Mi destino es como el viento que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad Pero pienso que sea muy tarde y que el pasado no volverá Soy una copa vacía, un invierno sin calor Un papel que arrastra la frisa, en mi vida no hay amor Necesito de ti una caricia, tan solo pido tu comprensión Como el viento llego cantando, soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento Y al alejarme me voy llorando Mi destino es como el viento, nadie lo puede cambiar Me pregunto de dónde vengo y no puedo contestar Te diré que vengo de lejos y que muy lejos debe marchar Como el viento llego cantando, soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento Y al alejarme me voy llorando Y al alejarme me voy llorando Y al alejarme me voy llorando Y al alejarme me voy llorando